al fútbol. Sí, tenemos que hablar de la situación de Brian Fernández. Para el que no lo conoce, no lo recuerda, Brian Fernández es un delantero de Racing Club de Avellaneda que en los últimos dos meses se le han realizado dos controles de dopaje. Ambos dieron positivos por cocaína. Sí, me acuerdo de esta. Por cocaína. Y luego de eso fue sancionado provisoriamente por la AFA con tres meses. Pero en las últimas horas, yo estuve en contacto también con gente de la Comebol, con sectores de prensa y el comité de disciplina, se está dialogando profundamente la posibilidad de que a Brian Fernández, el jugador que vemos en pantalla, se le puedan dar dos años por consumo de cocaína. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años, es un jugador muy joven. Incluso también está haciendo sus primeras armas en primera división. Había jugado algunos partidos con Defensa y Justicia. Luego pasa a Racing Club de Avellaneda. Y nosotros hacemos la diferencia entre drogas sociales versus drogas deportivas. Porque este es un tema que se está conversando mucho y tiene que ver precisamente con lo que le pasa a Brian Fernández. Brian Fernández antes de pasar a Racing, cuando ya jugaba para Defensa y Justicia, había tenido episodios con consumo de cocaína. Nunca había dado un control de doping, de dopaje positivo. Pero cuando pasa Racing Club de Avellaneda, en un transcurso de 10 días, toma cocaína durante dos jornadas, juega un partido por el torneo local, luego juega un partido por la Copa Libertadores, y en ambos partidos es llamado al doping. En ambos partidos el doping le da positivo. Y es por eso que la Comebol ahora, el ente internacional, lo quiere sancionar. Con dos años, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino está pidiendo que la sanción sea menor. En el medio también está Racing, el club, que está haciendo una especie de lobby dentro de la Comebol, hablando del presidente Víctor Blanco con todos los dirigentes de Comebol. Claro, y muy bien el Graf, ¿no? Que hizo Racing para ayudar al jugador. Más allá de la sanción y el debate de la polémica, cuánto tiempo se le da, bueno, ¿qué van a hacer para ayudarlo? Sí ha hecho mucho Racing después de que conocieron que tuvo dos controles de doping positivos. Es como que no estaban haciendo un tratamiento, no había prevención del jugador. A mí lo que me contaron desde Racing es que el presidente y el técnico, los dos sabían que cuando Brian Fernández llegó al club ya tenía problemas con la cocaína. Y no le hicieron ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de seguimiento. Recién ahora, luego de que se lo suspendió por tres meses, Brian Fernández tiene un control cada tres días. Cada tres días tiene que dar su orina y hacerse un examen de sangre para confirmar si está o no consumiendo. Bueno, pero más allá de vigilarlo y controlarlo, ayudarlo. Ahora se lo está vigilando para que no vuelva a repetir, para que no pueda recaer. Brian Fernández es una persona adicta. Brian Fernández es una persona adicta porque no es la primera vez que consume cocaína. Y aparte es muy joven. Lo ha hecho jugando al fútbol, es una persona muy joven que ha hecho mucho para jugar al fútbol. De hecho, tiene dos hermanos que también están jugando en inferiores. Creo que los dos están jugando en defensa y justicia. No sé si lo sabes, pero ¿cómo es el círculo familiar? El círculo familiar es una familia que lo ha acompañado en el camino del fútbol, pero de los que sospechan es primero de su representante. Hablamos de Christian Gravarnik, que es un representante muy polémico, que es dueño de muchos jugadores tanto de Racing como de Defensa y Justicia, como Independiente, como Godoy Cruz de Mendoza. Algunos también en Boca. Es un representante que ha tenido mucho contacto en México con carteles de la droga, que son dueños de acciones de algunos clubes de fútbol. En México el fútbol es privado. Podés ser un empresario y comprar una franquicia y tener tu propio club. Ese es el representante de Coca también. Claro, es el representante del técnico de Racing también. Pero en México básicamente lo que se sospecha de Gravarnik es que es una especie de testaferro de algunos capos de la cocaína y de las drogas en México para poder mover jugadores por los clubes mexicanos. Ese sería el principal nexo de Brian Fernández con una persona que en su entorno no le hace nada bien. Pero como novedad también de las últimas horas es que habló con Diego Maradona a Brian Fernández. Diego llamó al presidente de Racing y le pidió el teléfono a Brian Fernández. Lo llamó para apoyarlo. Le dijo que iba a poder salir de esto. Le dio consejos. Por supuesto Maradona, todos sabemos, ha tenido problemas también con este tipo de drogas sociales. Por supuesto que no le han impedido rendir bien en el campo de juego. Por eso hacemos la diferencia de las drogas deportivas y las drogas sociales. Cuando hay un deportista que utiliza drogas para mejorar su rendimiento la sanción debe ser durísima. Le tiene que dar la peor sanción. Pero cuando es un deportista que es un adicto y está consumiendo una droga social que para el fútbol no le va a mejorar su desempeño. No, al contrario. No se lo va a mejorar, al contrario. Incluso le puede traer problemas cardíacos a la hora de realizar actividad. Por eso la diferencia es otra con el caso de, por ejemplo, Armstrong, el ciclista norteamericano que ha caído con dopaje en varias ocasiones. El mensaje de apoyo a Maradona llegó, habló por teléfono y también, por lo que me contaron, va a tener una reunión Maradona con el mismo Brian Fernández para seguir hablando del tema, seguir dándole apoyo y poder sacarlo de esta adicción que además también le ha traído muchos problemas hoy en día jugando en Racing. Bien, gracias Nocho. De nada.